Muy buenos días. Ya es domingo. Y estoy seguro que ya sabes lo que voy a decir a continuación. Es tiempo de preparar nuestro corazón para tener un encuentro con Dios y escuchar de una manera especial lo que la Sagrada Escritura quiere decirnos. Es domingo. Es día del Señor. Es día de que vayamos al encuentro de su palabra y de la Eucaristía, de que estemos todos reunidos en la misa para escuchar como pueblo lo que Dios quiere decirnos. Tengo que confesar que particularmente el evangelio del día de hoy, sí, cuando lo leí, yo dije, ay, pues es este tema, ¿no? Son de esos evangelios que casi siempre están relacionados con un tema muy específico. Pero cuando estaba tratando de meditarlo, me di cuenta que precisamente el tema central de ese evangelio, cuando yo lo he expuesto en otros momentos, jamás uso ese evangelio. Porque se me hace un evangelio tan difícil para algo que pudiera ser tan sencillo. Y no fue sino hasta que me di cuenta que es San Lucas el que lo escribe. Y es que San Lucas escribe para los que no son judíos. Por eso cuando San Lucas habla de la oración, utiliza otros ejemplos diferentes, quizás un poco rebuscados, para poder hablar sobre la importancia de la oración. Por ejemplo, el evangelio de San Mateo o San Juan son evangelios muy claros que hablan directamente sobre la oración. Pero pareciera que San Lucas, cuando está escribiendo el evangelio para los que no son judíos, aquellos no tenían la costumbre de orar. Aquellos no tenían el hábito o no entendían quizás la importancia de hacer oración. Por eso San Lucas utiliza ese ejemplo que para las mentes piadosas, quizás como tú o como yo, los que vamos a misa diaria, al escuchar esta parábola, como que nos deja una especie de mal sabor de boca. Y nos preguntamos por qué habrá dicho Jesús esta parábola o de esta forma para hablar de la oración. Así que entendiendo un poquito el contexto del evangelio de San Lucas, que San Lucas no escribe para los judíos, sino más bien para los griegos, para los paganos que abrazan la fe cristiana, para ellos es esta enseñanza de la oración. Y si tú crees que el cristianismo es bueno en muchas cosas, pero te resistes a orar de manera diaria, constante, con perseverancia, quizás este evangelio también es para ti. Así que escuchemos con atención lo que dice el día de hoy. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad, había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, ¡Hazme justicia contra mi adversario! Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, Si así pensaba el juez injusto, ¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿Creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Este evangelio hay que leerlo despacio. Primero, es un error querer comparar a este juez inigua, a este juez malo, con Dios. No, Jesús no estaría comparando a ese juez con Dios como si fuera un juez malo, que hay que estarle rogando y rogando y rogando para que nos concediera lo que le pidamos. No, no, así no es. Incluso creo que por eso la aclaración al final de este evangelio. Verás, si así pensaba ese juez, Dios así no piensa. Dios así no es. Entonces, ¿Quién sería ese juez iniguo? Ese juez que no temiera a Dios. Bueno, te vas a sorprender cuando lleguemos a ese momento y descubramos quién es ese juez. Pero antes de llegar a esa parte, quiero subrayar la primer frase. La necesidad de orar sin desfallecer. La necesidad constante. Tenemos que entender que hay una diferencia entre lo que es un lujo y lo que es una necesidad. Resulta que hay personas que creen que orar es un lujo. Resulta que hay personas que creen que el tomar un retiro al año de una semana solamente para orar es un lujo. Lo ven como algo exótico, como vacaciones. Lo ven como momentos de descanso, como un viaje. Porque así como cuando dices, no, pues me fui a un monasterio para orar una semana. Todo el mundo te voltea, te ve y piensa que, oh, pues qué lujoso. O sea, tú sí que te das grandes lujos. No, no es un lujo. Lujo es aquello que no necesitas. Una necesidad es aquello de lo que tú dependes. La oración es una necesidad. Y es tan apremiante que no podemos vivir sin ella. San Agustín decía que la oración es la respiración del alma. Si no aprendemos a orar bien, es como si estuviéramos respirando mal. Tarde que temprano, todos los demás órganos se van a empezar a paralizar. Y para alguien que no ora bien, o sea, si nosotros no respiramos profundamente bien, si no usamos toda la capacidad de los pulmones para respirar, pues no se va a oxigenar bien la sangre, el cerebro va a estar siempre cansado, vas a empezar a tener problemas en los demás órganos. Hay que respirar profundo. Bueno, lo mismo sucede. Alguien que no ora, alguien que no sabe rezar, orar con profundidad, Bueno, es como si estuviera respirando mal. Se va a empezar a apagar la alegría. Se va a empezar a apagar el amor. Se va a empezar a apagar la creatividad. Y va a caer en una rutina. Y eventualmente va a caer en un materialismo totalmente superficial. La oración no es un lujo. Como para tomarlo en vacaciones o para ir a lugares extremos. La oración es una necesidad. Por eso ahí empieza diciendo Jesús para enseñar a sus discípulos sobre la necesidad de la oración constante, perseverante, les dio esta parábola. Ahora, como la viuda, ahí sí todo mundo nos vamos a identificar, ¿verdad? Ay, sí, pues yo soy como la viuda. No tengo quien me defienda. Estoy solo en este mundo. Nadie me comprende. Me han hecho una injusticia. No, no es difícil poder entender el concepto de la viuda. Nuestra única arma es la oración. Así como la viuda. La viuda no tenía hijos, no tenía esposo que pudiera defenderla. Ante los ataques de esta vida, ataques fuertes, me refiero, ante la constante lucha que tenemos contra la tristeza, contra la depresión, contra la rutina, contra la vida sin sentido, contra un vacío existencial. Nuestra única arma es la oración. Si no oramos, si no tenemos una vida interior, nos vamos a perder en el exterior y vamos a estar extraviados en este mundo. Pero si tenemos bien clara la brújula interior, si tenemos bien clara la orientación interior, no nos vamos a perder en este devenir de la historia. Por eso, ciertamente, como la viuda, nuestra única arma es la oración. ¿Pero quién es el juez injusto? Pues pareciese que el juez injusto es cada uno de nosotros, tú y yo, cuando no oramos. Cuando tú y yo estamos en oración, somos sensibles ante el dolor ajeno. Cuando tú y yo estamos en oración, tenemos esa alegría. Cuando tú y yo estamos en oración, somos capaces de mirar la profundidad de la realidad de las cosas. Pero cuando no oramos, somos como esos jueces que toman decisiones sin ningún sentimiento. Somos como esos jueces que están acostumbrados al dolor, a la tragedia humana, y no les importa nada. Por eso, pareciese que en esta parábola, la insistencia de la oración no es tanto para que las cosas de afuera cambien, sino para que tú y yo cambiemos en el interior, para que tú y yo no caigamos en el error de ser como esos jueces injustos, que no les conmueve el dolor, o la necesidad, o que no les da alegría la dicha y las cosas buenas de esta vida. Hay que orar sin desfallecer hasta que nuestro corazón cambie, hasta que nosotros empecemos a ser sensibles, hasta que podamos sentir la alegría, el amor, la paz, la tranquilidad, para que le podamos dar a Dios y a cada uno lo que le corresponde. Y creo que a Dios, en este sentido, si justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ese juez iniquo no impartía justicia, no le daba a cada quien lo que le correspondía. Por eso ignoró tanto tiempo a esa viuda. Tú y yo, si somos justos, si le damos a Dios lo que le corresponde a nuestro corazón, porque si no le damos a Dios lo que le toca, pues tampoco le vamos a dar a nuestros hermanos lo que realmente merecen. Y estaremos robando atención y estaremos despilfarrando quizás la vida, o las emociones, o la alegría, o quizás andaremos en este mundo sin una razón, con un gran vacío existencial, un vacío porque no lo llenamos con la existencia de Dios, con su presencia. Por eso se habla de insistir. Y pareciera que esta parábola, que quizás a los del pueblo de Israel les ayudaba más entender parábolas como el grano de mostaza, como el buen pastor, pero esta parábola particularmente se entiende más en un contexto, en un mundo civil, en donde se habla de gente mala. Bueno, pues pareciese que cuando alguien tiene una experiencia negativa con otros, esta parábola cobra sentido para no ser como ese juez inicuo. Hay que orar como esa viuda, con insistencia, con insistencia. Ahora, el final, el final es increíble, porque pareciese que la oración o la vida es como un maratón. No se trata de iniciar con buenos propósitos. Se trata de llegar al final. En un maratón son muchos los que inician, pocos los que llegan. Pudiéramos decir que en un maratón son muchos los propósitos, pero pocos los logros. En la oración, quizás muchos tienen propósitos, pero logras perseverar en la oración. Y creo que el problema o el gran reto de cuando oramos es que queremos que allá afuera las cosas cambien. Quiero tener más dinero. Quiero aquel trabajo. Quiero sacarme la lotería. Quiero que suceda esto, que sane a aquella persona. O en lugar de yo experimentar la paz, en lugar de crecer en el amor, en lugar de hacerme más sensible a las necesidades ajenas, porque entonces caemos más como un juez que imparte allá afuera, que dictamina, que manda, que en realidad ser sensibles en el interior. Recuerdo al Padre Pablo que decía que la oración, para que sea realmente oración, tiene como que dos dimensiones. Una es la trascendencia, hacia donde nos lleva la oración, pero otra es el cambio inmediato que nosotros experimentamos. si la trascendencia, nuestra vida se orienta a Dios, hacia el cielo, hacia los valores, hacia algo más grande. Pero cuando oramos, debemos de sentir, si se puede usar esa palabra, debemos de sentir, de experimentar paz, amor, compañía, cercanía de Dios, sentimientos que se generan inmediatamente cuando entramos en comunión con Dios. Cuando no tenemos estas dos dimensiones, entonces algo no está siendo una oración correcta, porque podemos centrarnos solamente nosotros mismos olvidando la trascendencia de la oración y perdería su fruto. Pero podemos estar preocupados tanto por el más allá que se nos olvida el más acá y también perdemos de punto la riqueza de la oración. Por eso Jesús insiste al final del texto diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? No se trata de conseguir que las cosas ya cambien inmediatamente y siempre la pregunta es, ¿y cuánto tiempo tengo que orar? Todo el día. Pero no se trata de que todo el día estemos metidos en la capilla. Se trata de que el tiempo que duremos en la capilla se vea reflejado durante todo el día. Hacer momentos efectivos. Como cuando vas al gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio y haces ejercicio por una hora, el resto del día todo tu organismo se ve afectado y está en mejor funcionamiento y el metabolismo está en movimiento gracias a una hora que hiciste ejercicio. Bien, así debiera de ser en la oración. Cuando hacemos oración consciente durante una hora, el resto del día deberíamos de estar más atentos, más activos, despiertos, sensibles, alegres. Por eso la oración no es un lujo, es una necesidad. ¿Y tú ya cubriste la necesidad de este día de orar? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que quiere y busca nuestra amistad, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. sobre la riqueza sobre la riqueza de la oración y la necesidad. Cuentan por ahí que había un rey que andaba muy ocupado en todas las quehaceres del reino y no tenía tiempo para orar y eventualmente poco a poco dejó de asistir a misa o cuando iba a misa estaba tan ocupado en sus cosas mentales que no prestaba atención y con el tiempo las decisiones que iba tomando en el reino eran cada vez peor y peor y llenas de injusticia. Un obispo se le acerca al rey y hablando con él le recomienda con todo respeto su majestad debería de dedicarle un tiempo a la oración debería de orar todos los días y el rey le contestó que va si yo estoy muy ocupado no tengo tiempo para orar Dios me perdonará el rey le contó esta parábola había un príncipe que le urgía llegar al otro poblado pero al ir caminando en medio del bosque llevaba una venda sobre los ojos y se iba topando con cada árbol y se iba tropezando y se iba cayendo y a veces hasta daba círculos porque al llevar una venda en los ojos no veía bien un peregrino le dice príncipe debería de quitarse la venda de los ojos para poder mirar con claridad el camino y que llegue a su destino y el príncipe le contestó que va si estoy muy ocupado no tengo tiempo de detenerme a quitarme la venda me urge llegar a aquel pueblo Dios tendrá piedad de mí la oración no es un acto de lujo es una necesidad que cambia la forma en cómo vivimos y tú ya te quitaste la venda de los ojos o no será que todavía te estás dando de golpes en cada obstáculo que ves en lugar de caminar con seguridad que tengas un excelente día de la venda